Ah, bueno, no toman nada, no toman nada Oh, que bonito es Fein Lo voy a grabar y luego te lo mandare Por San Valentín Que bonito lo que te ha dicho Joder, te digo nomas Quiere que le de rabo No, quiere que le de eso, que es un apéndice, que no tiene No, pero si Eh, Fein, tengo un tío aquí que me está petando por culo y no tengo arma Tío, tío, si da a tus picascas lo matas ¿Tú crees? Mierda Que incómodo Uno, dos Pfff 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 Pero fea Feas, que no se la tiraba Vamos, ni el feo de nuestro grupo Me dicen Curao Me dicen Aquí Curao Depois ¡Suscríbete! 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 ¡Más gente! ¡Me deja construir! ¡Socorro! ¡Panic! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡SGER, SIGUEL, SIGUEL! ¡Bua! Hay otro caído que se murió, el otro ya. Sube una cancha. ¡Todo crítico! El otro lo tienes subiendo también, tienes a los dos subiendo Ah, está listo aquí el otro, abajo vuestro Túmale, túmale rampa, túmale rampa y se cae Vale, vale, vale Al otro ¿Quién está perdiendo la mano en tu vida? Ya Vale ¡Gracias!